¿Qué es la responsabilidad de Venezuela? Va por generales, coroneles que se prestan a mantener la usurpación de los poderes públicos a cambio de dividendos. Ahí hay generales emitidos en el narcotráfico. Recordemos que existe en Venezuela el cartel de los soles. Lo que no logró Pablo Escobar en Colombia, no logró llaves al narcotráfico en Venezuela. Es colocar piezas en claves, colocarlas en miraflores. Fíjate, un paréntesis. Aquí acabamos de ver hoy las renuncias del señor Vergara y del señor JJ Rendón por este episodio tan lamentable de las supuestas contrataciones de esta empresa, de un señor de origen canadiense desde Estados Unidos. Bueno, así actúa el presidente de Guaidó y acepta la renuncia. No es que se va a pasar la página, pero sí se trata de poner las cosas en blanco y negro. ¿Qué ocurre en Venezuela? Cuando, por ejemplo, la DEA publica un cartel solicitando a Tarell Examin como miembro del narcotráfico, o como agente del terrorismo, lo que hacen es ascenderlo. De vicepresidente lo pasan para un ministerio de asuntos económicos y ahora está el ministro de Energía y Minas controlando las empresas petroleras de Venezuela. Militares, que son señalados como agentes del cartel de los soles, si son generales de brigada los ascienden al rango inmediatamente superior. Pero, por cada general que trafica drogas, por cada general que trafica oro, por cada general que se enriqueció haciendo operaciones con dólares de Cadivi, por cada general que trafica gasolina y se enriqueció, hay 10.000, 12.000, 15.000 miembros del soldado de la tropa que están inconformes. Y hay subtenientes, tenientes, capitanes, mayores, coroneles incluso, que están al disgusto con lo que está ocurriendo. Por eso, en el caso de Venezuela, lo que tú decías, que se han hecho varios esfuerzos, que han sucumbido ante el terrorismo que aplica el régimen de Maduro, porque se vale desde los cubanos, que no es poca cosa. Cuba tiene en Venezuela más de 20.000 efectivos y no desde hace 2, 3, 4 meses o 4 años, los tiene desde el año 2000. Ellos se meten en las guarniciones militares, persiguen a los militares, los hostigan, los vigilan. Tiene un aparato policial que no es fuerte porque tenga metralletas o las pistolas que son el último grito de los recursos bélicos del mundo. Por ejemplo, la gran fuerza de estos grupos parapoliciales que le sirven a Maduro es la impunidad. Esa es la gran fuerza, porque es la impunidad que les dicen, vaya y atraque, vaya y secuestre y mate, que usted no le va a pasar nada. Usted tiene una patente de corzo, usted tiene un escudo para proteger su desempeño como artífice de las fuerzas represivas de este régimen, que es la impunidad. Por eso en Venezuela el régimen de Maduro ha convertido los tribunales en paredones de adjudiciamiento. Y sabiendo que esto es así, sabiendo que tienen grupos parapoliciales, sabiendo que están asociados con el terrorismo internacional, acaban de confirmar las relaciones que tiene Maduro con Irán, que es la meca del terrorismo internacional. Bueno, por eso nosotros hemos insistido, publicamos el pasado fin del sábado de esta semana, publicamos un documento que hemos venido ratificando, en el cual pedimos uno que se instale de una vez por todas el gobierno de salvación nacional. Y eso le corresponde a Guaidó. Y Guaidó no tiene que estar dorando la píldora, esperando quién va a responder del otro lado. Del otro lado lo que hay son narcotraficantes, terroristas, criminales de ley. Él tiene que tomar la iniciativa. Y al mismo tiempo que se toma la iniciativa de instalar ese gobierno de salvación nacional con los mejores venezolanos, no con las recomendaciones que le haga uno u otro, o el reparto de cuotas entre tres o cuatro partidos, no. Él es el presidente de todos los venezolanos y tiene que incorporar a todos los sectores de la vida nacional, no como una distribución de tatequietos, o te va a dar este cargo, te va a dar dos embajadas, te va a dar tres directivas en esta empresa del Estado. No, nada de eso. Eso tiene que ser parte del pasado. Tiene que ser la convocatoria a los venezolanos, a mujeres y hombres, bien equipados intelectualmente, moralmente, sobre todo moralmente, para llevar adelante esta gran empresa de reconstrucción nacional. Y simultáneamente, de una vez por todas, se insiste con lo del PIAR. ¿Qué pasó con el tratado? Comenzamos muy bien y después eso se ha quedado como dormido en los laureles. El tratado interamericano de asistencia recíproca es una ley vigente internacional. Eso se aprobó por allá, por el 1948 en Brasil. Sí. Y Venezuela se ha reincorporado a solicitud del presidente Guaidó. Y allí ha venido adelantando algunas gestiones el embajador perrebriseño. Pues bien, nosotros creemos que eso tiene que replantearse, acelerar la invocación del PIAR, como también hay otros recursos que de manera persistente nosotros hemos venido chacareando, digámoslo así, para que este reclamo rebote con la única intención de ver cómo de verdad evitamos que esta gente siga haciendo lo que están haciendo en el país, que es destrozando lo que queda de Venezuela. Gracias.